Ayer les comentamos aquí en 26PM el avión que iba rumbo a Chile y que sufrió un desperfecto por el cual más de 6 personas resultaron gravemente heridas cuando en pleno vuelo pareciera que comenzó a efectuar una caída libre, se pudo reponer y tras haberse repuesto hubo cierto malestar en los pasajeros. El nuevo incidente que ocurrió siendo ya el quinto problema en una semana fue con este vuelo de United Airlines que se vio obligado a regresar a Sydney apenas dos horas después de iniciar su viaje de casi 14 horas a San Francisco en el quinto incidente de vuelo de la aerolínea en 7 días. El avión Boeing 777-300 que transportaba a 183 pasajeros y tripulación fue desviado debido a un problema de mantenimiento según un comunicado de United Airlines. Este avión aterrizó con seguridad y los pasajeros desembarcaron normalmente en la puerta de embarque. Proporcionamos alojamiento durante la noche a los pasajeros y les cambiamos la reserva a San Francisco fue lo que añadió la aerolínea. El incidente de este lunes en el vuelo 830 de United es el último de una serie de incidentes que han afectado a la aerolínea estadounidense en los últimos días. La semana pasada un botón que ingirió plástico de burbujas se incendió en el aire mientras que otro vuelo perdió una llanta después del despegue el jueves pasado. El pasado viernes también un avión de United Airlines se salió de la pista hacia una zona de césped y en otro incidente un vuelo de San Francisco a Ciudad de México fue desviado a Los Ángeles después de un problema con el sistema hidráulico del avión. El fabricante de aviones estadounidense Weining también está bajo intenso escrutinio tras una serie de problemas de calidad y seguridad.